El peruano afincado en Barcelona, Santiago Roncagliolo, publica La Pena Máxima, donde relata los entresijos de un crimen perpetrado en pleno Mundial de Fútbol. Yo siempre he corrido muchos riesgos. El asesino ha elegido el momento perfecto para cometer su crimen. La ciudad entera se halla frente al televisor. Perú se juega mucho en ese Mundial de Fútbol de Argentina 78. Todo esto, un pretexto para la nueva novela de Santiago Roncagliolo, La Pena Máxima. Y como estamos a unos días de iniciar el Mundial de Fútbol de Brasil, les ofrecemos esta entrevista. Para esta novela negra, ¿has contratado a un negro? He contratado al fiscal Félix Chacaltana, que trabaja como negro. Me lo tienen maltratado, me lo tienen trabajando en el sótano de una oficina administrativa. Creo que debería ser una huelga, pero no tiene valor para hacerlo. ¿En qué caso Santiago Roncagliolo contrataría a un negro? Creo que si fuese a contratar a un negro, ya lo cobraría yo directamente, si ya tengo oficio en el trabajo. ¿Cuándo uno deja de ser niño? Yo creo que uno deja de ser niño cuando pierde la inocencia. El personaje de mi novela, de La Pena Máxima, Félix Chacaltana, pierde la inocencia en cada novela. Y de hecho, en La Pena Máxima la pierde dos veces, la pierde en lo político y en lo sexual. Cuando tu mejor posibilidad de pasar la noche es ver la tele, ese es el momento en que eres adulto. ¿La investigación sobre el pasado debiese ser una obligación a nivel gubernamental, a nivel de nación? Me impresiona que en Perú, en Chile, en Argentina, la gente pide saber de su pasado, pide volver a mirar el pasado, pide guardar esa memoria, mucho más que en España. ¿Qué te pierde si estás apegado, como el personaje aparentemente, a la legalidad? Yo creo que no está más que estés apegado a la legalidad, en general. Pero lo que le pasa a Chacaltana es que no es que le esté apegado a la ley, es que está apegado al procedimiento administrativo. Muy a su pesar, Chacaltana termina por descubrir las cosas que pasan, porque ese es su mundo, él está mirando los papeles. Si mirase de verdad a la realidad, no descubriría nada. En una entrevista dijiste que lo bueno de cuando se ha perdido todo es que ya no tienes nada que perder. ¿A qué te referías? Yo siempre he corrido muchos riesgos, riesgos creativos, hacer cosas que nadie esperaba que yo hiciese, e incluso riesgos físicos por meterme en problemas. Si ya te han caído encima, ya no te pueden hacer más daño, ¿no? Y entonces eres más libre que antes y vuelves a meterte en líos, que es algo a lo que yo soy muy aficionado.